Bienvenidos a este nuevo video de Garabatos En esta ocasión les voy a mostrar un poco el proceso de los Vengadores Bien, los que me siguen en Facebook se pudieron notar que la semana que paso me dedique a hacer a estos personajes No cada vez que terminaba uno los iba subiendo ahí a la página Bien, en este video voy a mostrarle un poco de lo que fue el proceso También les quería comunicar que mientras realizaba a estos personajes realicé una prueba de live stream Pues prácticamente estuve transmitiendo en vivo mientras realizaba a estos personajes Solamente una vez puse en la página de Facebook que lo estaba haciendo en vivo Pero como era creo muy de mañana no había mucha gente Pero bueno, este video es para comunicarles que le den like a la página de Facebook Y cuando ponga que voy a transmitir en vivo entonces ustedes ya sabrán Bien, entonces podrán ver que en este video primero les mostré Lo que eran todos los bocetos iniciales de los personajes Y aquí ustedes ya están viendo lo que es el vectorizado en el programa de Illustrator Bien, sin nada más que decirles Solo que cuando terminen el video le den like Pongan compartir O agreguen este video a favoritos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!